¡Vamos a conocer cómo está en la cancha el cuadro franjeado de la ciudad de Leguá el 24 de septiembre! Se previene con el 1, Derlis Rolón, 2, Matías González, 3, Albert Verón, 18, José Luis Pereira, 13, Luis Enrique Agüero, 6, Cristian Bogado, 7, Walter Pacheco, 10, Pedro Rojas, 17, Evelio Roa, 15, Jonathan Florenciañez, 14, Derlis Ortiz, el equipo de Mar Costioso. Se viene el desarrollo del juego, doctor, y solo árbitro se movió la pelota puntualmente a las 7 de la tarde. Realmente a Ortiz, a Evelio Roa, jugadores muy rápidos que tienen el conjunto franjeado. Allí está con la pelota, recuperando Presidente Ayes. Oiga más atrás, Freddy Cabezas. Test de Inocencio Zárate también puede invitar a preguntar si es de nacionalidad colombiana, pero es paraguayísimo Inocencio. Se viene el primero para el 24, allí está. Penal. Penal. Penal para el 24. Salió a destiempo el portero de Ayes. Qué rápido, Walter Pacheco, encaró a Juan Curi. Tiene que haber alguna tarjetita para el arquero. La pregunta es, ¿de qué color? Penal para 24. Y vamos a ver si está bien puesta la tarjeta. A ver qué buena acción de Rojas. Y qué decidido se metió Pacheco. Sí, la falta existió. Y está bien sancionada. También la tarjeta amarilla. La chica equivale a gol. Allí está el centro cerrado. Desvió primeramente el número 7 Pacheco. Y debajo del arco, Matías González. Aumenta la diferencia. Siguiente Ayes. Allí va quedándose con la pelota Pereira. Juega por el medio. Balón para Pacheco. Rojas se muestra. Pacheco tiene. Allí está Pereira. Lateral va a corresponder al cuadro de 24 de septiembre. Salta Méndez. Gana Cristian Bogado. Pelota para Pacheco. Está habilitado. Corre el 7. Va a encarar la marca de cabezas. Allí está Pacheco. Pacheco y el centro. Cortés quiere. Va rechazando Pereira. Empuja sus líneas. Y cuando tiene el balón del conjunto de Ayes, intenta cortar rápidamente el 24, el ataque de los allistas. Y hace lo propio también el conjunto. Ufi, 7 de la primera B. Y 6 equipos de la primera C. El 24 de julio arranca la Copa Paraguay. Díaz marca la defensa de 24. Augusto presiona. Corre llevando la pelota a Pacheco. Freddy Cabezas en la marca. Pacheco no pierde la pelota. Augusto Fernández de Puntín echa la pelota por un costado. Servicio de manos. Es muy difícil que pueda ingresar Ayes hasta la portería rival. Me parece que está equivocando entre Sport Colonial y Olimpia. El sábado por la mañana estaremos con la categoría intermedia. El domingo. La línea que por momentos se muestra dubitativa en el fondo del 24. Que cuando puede intenta contragolpear como en esta ocasión lo va a intentar. Ahí está Pacheco. Es bueno el número 7. Walter Pacheco en el cuadro del 24. Digo bien como hacía referencia a Freya. Walter Pacheco es un jugador muy rápido por lo que se ve. Cuando intenta en este caso arrancar unos metros atrás. Puede dejar en ridícula los zagueros de Ayes también si se lo propone. Hay pelota de Méndez. Va marcando Agüero. Ortiz. Otra vez Luis Agüero. Va rechazando la pelota Agüero. Marca por el medio Ortiz. Gómez quiere. Ortiz zafa. Juega para Walter Pacheco. Allí está el número 7. Dominando la pelota Walter. Se mete por el medio. Buena acción de Walter. Va a buscar el arco. Va a rematar. Ambicioso en su remate el número 7 de lejos. Probó. Él generó la acción y él la quiso terminar en este caso. Estamos hablando de Walter Pacheco. El jugador que sufrió la infracción en el penal. Que abrió la cuenta aquí en el Martín Torres. En un remate que salió desviado. Pero no deja de ser interesante probar de media distancia. Externos que juegan por los costados. De parte de Julio Carlos Gómez. Muy pocas hasta ahora lo que se puede escuchar. Freddy sentado en el banquillo. Lo que mandó intensificar a los suplentes. Con Walter. Buena acción. Allí está Walter. Walter Bogado intenta Gómez. Pero va marcando por allí el jugador Verón. Corre alguno. Mañana puede que se dé. Usted alienta a Obetense, Guaraní. Mauricio. Los partidos que corresponden a la dudésima fecha de la categoría intermedia. Corre Pacheco. ¿Cómo cruza Pacheco? Rojas no llegó. Ahora sí viene el remate de Roa. Rojas. Gol. Y Pedro Rojas con el corazoncito de por medio para festejar con romanticismo. Aumenta la diferencia. Liquida el pleito. Sí. 3 a 0. Gana el equipo de 24. 100 años de vida. Ahí está Pacheco. Se viene también. Ahí está Pacheco. Now Rin. Gracias.